Durante ocho generaciones, los incas no pasaron de ser un pequeño pueblo que vivía constantemente amenazado por sus vecinos. Pero el noveno inca, Pachacútec, se dio cuenta de que para traer progreso a su pueblo debía unir a todos sus vecinos bajo una sola bandera. Y para tener éxito, no debía permitir ninguna rebelión. Sin esta sabia política de consolidación no se hubiera logrado nunca la tremenda expansión cusqueña. No obstante, los incas tuvieron que enfrentar numerosas protestas, rebeliones e incluso conspiraciones para matar al inca. Fuera del Cusco, numerosos eran los curacas que no querían admitir la soberanía de los incas. Uno a uno, Pachacútec visitó estos pueblos ofreciendo regalos, ingenieros agrícolas, adyas y joyas. Su objetivo era crear una gran confederación que trajera progreso para todos. Les ofrecía triplicar sus cosechas, construir puentes y caminos, todo a cambio de que aceptaran su liderazgo. Pero los hinchis salvajes querían seguir mandando. Y no solo le declaraban la guerra, sino que además asesinaban a sus embajadores. Estos sucesos eran un terrible desacato a la autoridad del soberano. Eran una traición al imperio. De no haber un castigo apropiado, todo el esfuerzo por crear el imperio resultaba vano. Pachacútec tenía por ley mandar embajadores hasta por tres ocasiones, cargados de costosos regalos. Si tres veces eran rechazados, entonces aquellos pueblos eran arrasados y sus casas quemadas. Además, se plantaba sal sobre los campos para que nunca más volviera a crecer una sola planta. Por último, las cabezas de sus líderes eran llevadas al Cusco para que rindieran obediencia al Inca, al menos en la otra vida. Llegaron nuevas de que los Ayamarca se estaban alistando para tomar las armas una vez más contra los Incas. En el consejo, convocado por Pachacútec, se decidió la total aniquilación de los insurrectos. Más adelante, el Inca cambió de estrategia y a los rebeldes los enviaba a poblar otras provincias y cosechar otros campos. De esta manera, su secta de violencia era convertida en secta de progreso. Y los hijos de los rebeldes eran llevados al Cusco para ser educados. Tenemos el testimonio de un chanca que se volvió el servidor más leal del Inca, luego de haber jurado matarlo. En lugar de hacerme matar como le aconsejaban sus orejones, en lugar de torturarme o mutilarme, me hizo su hijo. Toda mi juventud tejí planes para matarlo, pero a mi rabia él respondió con generosidad. A mi violencia, con paz. A cambio de llevarles el progreso, les imponía un tributo bastante razonable. Por ejemplo, en los departamentos más pobres de la costa, el tributo era unos cuantos peces, o incluso unas cuantas lagartijas. Sin embargo, este tributo servía para recordar que había una organización y un poder central. Tenían a los súbditos siempre ocupados, aunque fuesen tareas de poco provecho, como construir un muro o cambiar el curso de un río. La ociosidad, según los incas, solo fomentaba rebeliones. Y es que aquellos que no tenían nada que hacer eran más proclives a organizar rebeliones y conspiraciones contra el Inca. La ociosidad era el vicio más castigado. Tenían verdadero horror a los ociosos, a los que castigaban con unos cuantos azotes en la espalda. Sofocando aquellas rebeliones, Pachacútec sufrió cinco intentos de asesinato, múltiples heridas y lesiones. Pero con la llegada del progreso y el bienestar, las protestas poco a poco cesaron. Los antiguos rebeldes se dieron cuenta que estaban mejor ahora que formaban parte de un gran imperio. Pachacútec supo encauzar las virtudes de su pueblo. Le dio conciencia de ser una nación predestinada a un gran futuro. La misma situación se repite en todos los países que alcanzaron grandes niveles de desarrollo y progreso. Los franceses, los ingleses, los estadounidenses y ahora los chinos. Todos comparten ese orgullo de su país y ese optimismo. Y esa fue la lección que nos dejaron los incas. Unidos podían lograrlo todo y ser un gran imperio. Pero envueltos en luchas internas no llegarían a nada. Y serían mutilados por sus vecinos. ¿Crees que esta lección de Pachacútec sigue vigente el día de hoy? Déjame tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos.